La SACAN CONRIGOOOOOO Me falta un gol, un gol Wilson que la bajaba la pelota ¡VAMOS CHE! ¡VAMOS! 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 La SACAN Cabrera, señores, se terminó Hace un linearse en el final con un vico Ahí la hace rápido el gol ¡MUEVE ATLAS! Feina viene entrada, Dubini, Dubini, Dubini Se la deja para Portillo, Portillo la cruza Severino, Severino le queda... ¡GOL! 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 SRIQUIDO ¡GOL! 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 A nerd ¡GOL! Fuert Sua ¡Gol! ¡Gol! ¡Duini! 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 ¡Gol! ¡Pastrana! ¡Pastrana! ¡Victoria de Atlas! ¡Para la segunda pelota, Román! ¡Roma! ¡Amagallo! ¡Roma! ¡Pero qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y el Sánchez! ¡Dolive para Lugano! ¡Pero tacón roja! ¡Gol! 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 ¡En ascenso! ¡Bien! 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 Hola, qué tal. Bienvenidos al último episodio de la temporada número 12 de Atlas La otra Pasión. Se va cerrando esta página, no la más gloriosa de las temporadas de Atlas, porque probablemente terminemos en uno de los peores lugares en la tabla de posiciones de los últimos años, porque las últimas campañas de Atlas han sido excelentes, más allá de que no se haya logrado el ascenso. Vamos a empezar a ver la última semana de entrenamiento. ¿Qué pasará por la cabeza de los jugadores? ¿Renovarán para el año que viene para estar en Atlas el cuerpo técnico? Sin dudas se viene una nueva aventura, la búsqueda de un nuevo ascenso. Para el final del programa tendremos una charla con el presidente de la institución, con Maxi Ambrosio, y él empezará a contarnos qué va a pasar con Atlas el próximo año. Lo que sí le puedo decir es que será la temporada final. Sí, ponemos todo por el ascenso. Pero ahora disfrutamos de la última semana del entrenamiento previo al choque con Argentino de Rosario. Por mí, si no trae cachecita esta cosa. Néstor, por mí, si no trae cachecita esta cosa. ¿Sabes qué dices? ¿Tú bien que voy? Bien, 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 ¿estás bien? ¿Por qué dudaste en venir y nos mirabas así con la cara de trigo chulo? Porque no sé si estaba para qué viento, ¿eh? Igual con esa... No, no te lo corre el viento. Con esa bombilla nos sumamos, ¿eh? Yo si traía galletitas, ya te firmaba. Pero hay que dejarlo ahí en blanco porque no trajo galletitas. Y queda 20 metros. Qué frío, ¿eh? Si al mate le ponés agua caliente sería hermoso, pero es lo que hay. Es el dispenser, ¿viste? Porque si le decían a Marquito que te la cargue... Tibia, ché. Tibia pa' frío. ¡Marce! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, caro, caro! ¡Claro, caro! ¡Claro, caro! ¡Claro! Pero era muy fácil, ¿eh? Uy, quiero... Era buena la intención buscando a Joel por todo el lugar. ¡Bien! ¡Sánchez! ¡Rapidísimo! ¡Reflejoso! ¡Bien, Marce! ¡Bien, marce! Me contó, ¿eh? Me contó, ¿sabés cómo me contó? ¡Qué pelota sacó Marcelo! Un pasito pa' atrás y la agarraba. ¿Qué? Después, una vez que la agarré y me tiré y me embarré todo, loco. Por la línea. No, yo... Yo lo primero que dije es el WUS. Che, la primera... La primera viene una, no sé qué, viene pa' atrás y hago así. Y quedo con los codos. Para un sucio al buzo. En la segunda podés sacar algo así y me... ¡Brrrrrrr! Andara bien. ¿Vos ves el segundo? ¿Vos ves el segundo? Después le digo así, va a tomar, va a tomar. Yo estoy blanco con el balo. ¡A los dos! ¡Ey, respalda! ¡Espalda! ¡Voy! 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 ¡Solo! 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 Con el tema del reducido, hoy en día estaríamos adentro. Estaríamos pensando en llegar de la mejor manera y poder agarrar el segundo ascenso. Pero bueno, este torneo fue distinto. Nos tocó quedar afuera la pelea rápido. La verdad, algo que no esperábamos, algo que no estábamos preparados. Pero bueno, hoy nos debemos a Atlas y tenemos que dejar todo para que el técnico, el presidente, sigan confiando en nosotros el año que viene. Yo particularmente le quería agradecer por brindarme siempre el 100% en todas las prácticas. Triste porque no pudimos lograr nada, pero contento porque me llevo una experiencia bárbara y el respeto de ustedes, así que les quería agradecer. Yo ya les había dicho al otro grupo, así que me queda decirlo a ustedes. Así que gracias nuevamente. César, la profesora Subes y a los nuevos que estuvieron ahora, gracias también. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bien! 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 Vamos que iba a parar y lo iba a masajear a mi pollo. Le da la bienvenida a cada excursionista a Los Chiquibatran Duro. Sí, claro. Recontra, bienvenido. Siempre la mejor relación. Si a mí Atla me abrió la puerta para esto, que hoy soy yo como director técnico, o un pseudo director técnico, todavía estoy empezando mi carrera. Una vez nos juntamos con Maxi y me dijo, Ville, vos tenés pasta para dirigir. Yo era profe de educación física, nada que ver. ¿No te parece? Y vos podés empezar. Bueno. Es uno de los que me formó en esto. Nosotros defendemos la camiseta de Spingol, de Scurcio, del Búfalo, con Juancito acá. Así que, a cara de perro. Asi Jesús, dale AYES!! En caro. Y a Arras, AYES! Pero bueno, mi pollo no me podía fallar, porque si me fallaba había algo que fallaba. Yo no podía fallar. Y nada, gracias Chino por darme la victoria. No, gracias a King Gol, a toda la gente de atrás. Para que alguien gane siempre alguien tiene que perder. O no. Qué lindo está y qué lindo fue este desafío de Spingol. Bueno, ganó finalmente el ayudante del Búfalo Cesurac, técnico de excursionista del Chino Ruiz Díaz, que vistió la camiseta de Atlas y ha hecho goles y pases goles memorables. Así que, atención, que redoblamos la apuesta para la temporada que viene. Va a haber más Spingol, va a haber más desafíos y seguramente se sumarán muchos más equipos. Y hablando de la vida institucional de Atlas y cómo se trabaja no solo en lo futbolístico, nosotros cuidamos a nuestros jugadores en todos los aspectos. En esta nota, el Rata, el Rata Rodríguez, el capitán del equipo, visita uno de los consultorios odontológicos de Consulmed, porque nos fijamos no solo en lo futbolístico, sino en la vida y en la salud de cada uno de nuestros jugadores. ¡Mirá! 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 Tiene una cavidad profunda donde hay que hacer un tratamiento de conducto y seguro que después se verá si es que se hace un perno y una corona o una duración reconstructiva. Y ahora lo mandamos al tercer piso que le van a hacer el tratamiento de conducta. La verdad que te portaste muy bien, pero yo también. Todos los lindos que te hayan hoy. ¿Todo pequeño? Bien. ¿Y vos? ¿Todo en orden? Sí, todo bien. Acá ya... Tenés turno para hacerte dos tratamientos de conducta, ¿no? Sí, hoy vine, batendió Patricia Córdoba y bueno, me dejé estar yo y... 18 a 18. Y la cari siguió avanzando. No se quedan en el mismo lugar. No te avisó. Sí, bueno, ya estoy con la doctora Melchiori. Bueno, la doctora Melchiori está en el tercer piso. En el tercer piso, en el tercer piso. Ya los vimos hace un tiempo, hicimos el fichado de todos, fotografías panorámicas, hicimos toda la parte de diagnóstico y el plan de tratamiento y bueno, César ahora está empezando con ese plan de tratamiento. Bueno, ¿no es ahora lo que da la parte del tratamiento de conducta? ¿Va a sufrir un poquito ahí o no? No, no va a sufrir nada. No, no, le va a ir bien. La doctora es muy profesional, muy cuidadosa y acá todos los tratamos con cariño. Con muchísimo amor me trato. Muy bien. Con profesionalismo, che. Sí. Yo necesito sentir amor. Cariño. Sí, sí, sí. Afecto. Claro, porque se está tocando una parte muy íntima. Doc. ¿Cómo te va? Todo bien. Vea, pasa por acá. Bueno. Toma el tiempo. ¿En qué consiste el tratamiento de conducta? Lo primero es cuando la caries llega al nervio, digamos, para que entiendas, al llegar al nervio es cuando se produce ese dolor ante el estímulo frío, caliente o puede ser que duela sin ningún estímulo. Hoy vamos a hacer un tratamiento, ¿sabes? Bueno. En la otra sesión hacemos... Estoy poniendo anestesia tópica para que duela menos el pincho. Ahí va. Yo te voy a golpear un poquito a ver cómo sentís. ¿Es igual? Sí. Todavía es como que no te sentís bien dormido. No. Era una caries profunda, entonces era necesario, como ya la caries había llegado al nervio, retirar los filetitos nerviosos. Bueno, eso trae sangre porque adentro de donde está el nervio, que son los conductos de las raíces, existe un paquete bajo lo nervioso que hay una arteria, una vena y un nervio. Bueno. Bueno. Ya hemos terminado. Lo sentí la verdad cómodo, muy bien, unos profesionales de primera. Todavía estoy un poquito dormida a la boca, pero excelencia. Bueno, está bien. ¿Ya está listo para jugar al fútbol? ¿Puedes jugar? Dijo que sí, tal vez. Eh, sin excusa. Atención, atención, atención. Tal vez el partido no se juega ya por una chance histórica del ascenso, pero es muy importante lo que se viene. Se juega. Argentino Rosario nos visita en la cancha de Atlas en General Rodríguez y seguramente algunos jugadores en este partido se juegan la continuidad. Tampoco sabemos qué va a pasar con el cuerpo técnico, con Néstor Retamar y su equipo. ¿Se vendrán cambios en el equipo del continente? Por el momento se juegan Atlas, Argentino Rosario. No se juega por nada importante, pero sí, tal vez, por la continuidad de muchos de los jugadores de Atlas. Así que lo miramos con atención. Otra vez, ratrillo, Julio. Venía zafando igual últimamente. Venía zafando últimamente. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es la última fecha, hay que jugarla. Esta gente viene de Rosario. Ya están acá. Así que bueno, vamos a hacer lo imposible para que esté en condiciones y se pueda jugar. El árbitro le dio la cancha ya. Sí, nos marcó los lugares que quería que le tiremos un poco de arena para ver si podemos secarlo. Y bueno, estamos en eso. Esperemos que no llueva. Señor, si te quedas de acá, por favor. Ahí. Gracias. Mirá, ya que tenés agua. Con el secador, viste. O con el secador, si no. Es para robar un poquito. Gracias. Para que estén bien tus señores que están acá. Si no, este no está acá. Sí, si no. Si no me voy a echar de mi casa y llena. ¿De dónde subiste? No te mire, eh. Es duro, eh. Sabés que es duro, eh. El invierno es duro. El invierno es duro. Aguante atrás. Un poquito de fuego, eh. Un poquito de fuego, eh. Un poquito de fuego, eh. Acá tenemos palta. Algunos lo llaman palto, pero da palta. Comúnmente es palta. Palta. Sabemos que los árboles tardan un poco, digamos, en andar creciendo y dar fruto. Pero bueno, ¿quién te dice que dentro de unos años no nos encontramos ahí ya con que dio algo? Comiendo palta. Sí. Además que es re bueno. Imaginate que los jugadores llegan a tener después, el día de mañana, palta. Ya tienen ahí una base para una buena dieta. Bueno, hoy trajimos acá la fotito de Francesca, la nieta de David, que está internada. Así que le vamos a hacer unas fotitos ahí con el plantel. Para darle apoyo a la niña que está ahí internada pasando ahí. Para que salga de este momento difícil, ¿no? Para toda la familia de La Rosa. Vamos a estar ahí dándole el apoyo del plantel. Va a salir adelante, sí que va a salir adelante. Y también seguramente los chicos de la prensa también se van a sumar y vamos a ver qué más se sucede. Va a salir adelante, está la mano del señor. Vieta Fernández. Viva. 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 Arrumamos el club hace dos años. Lo hicimos para motivar a los chicos. Que no anden mucho en la calle. Para que no se desvíen. Tenemos categorías grandes también. Tenemos primera, tercera y quinta. Estamos jugando en la Liga de Campana. Y contame, ¿por qué eligieron Atlas para venir? Y porque los agarramos de ejemplo y arrancaron de la misma manera que estamos arrancando nosotros. Mediante ripas, choripas, metiendo las esquinas para los chicos. Lo principal de ellos es que los está sacando de la calle. Ya con eso es el nuevo de la iglesia. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 14. ¿9? ¿En qué club juega? Desampadado. Ya estamos a punto de salir campeón. ¿Estamos a punto de salir campeón? El sueño es llegar al ADEME conformo. Estamos haciendo los papeles para ser un club de verdad. Ya tenemos entidades bien públicas. Ahora estamos por hacer la sociedad jurídica. El sueño nuestro es crecer como institución. ¿Qué es mi hija? ¿Vamos con los chicos, eh? ¿Qué es mi hija? ¡¿Qué es mi hija? Se ha entrado en el anambrado, eh? Vamos a poner más falta para allá. Contame de dónde vinieron los muchachos. Bueno, ellos son del grupo Chabacanos de Santiago del Estero. Llegaron hace un ratito para hacer una gira esta noche y mañana por Buenos Aires. Si tenían que llegar a fanáticos de Atlas y vinieron a ver el partido. ¡Chabacanos y sus guarabases! ¡Buenas noches, buenas noches, buenas noches! Primera vez que vienen acá a la alpuga. ¿Han terminado con la cadencia, los murinos de la cadencia? Ajá. Ojalá que ganen. Y allá plantamos otra más falta. Esto va a ser falta y algún tilo. Vamos a ver, ojalá que agarre un árbol. No quiero hacer con la raya, no quiero hacer con la cadencia. ¡No! 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 Ahora, que abajo, ¿vale? Bien ahogado, eh? Hay que entrar bien este nudo a la cancha ahora. Acá ten el aire ahora, eh. No lo dices en el primer minuto, lo tengas que cambiar la cancha, eh. No lo traves, pues. Son cuatro ahora. Dos para un lado, dos para el otro. Estamos llorando un poquito más, eh. El que quiera aflocar gemel, Osorio, que va cargando, por el barro vamos aflocando, eh. Tengo muchas ganas de jugar. Tengo muchas ganas de ganar. Tengo muchas ganas de quitársela al contrario. Tengo muchas ganas de eludirlo, de encararlo. Como cuando yo era muy chiquitito. ¿Qué queríamos hacer? Nos queríamos probar. Pruébense con confianza. Yo lo banco. Pierdanla 100.000 veces. Pero después recuperenla todo. Todo el equipo con colaboración. Todo el equipo con humildad. Entonces tenemos que ganar el partido. Yo tengo 43 años. Los veo a ustedes y digo, qué lindos. Los pibes van a jugar fuero. Yo no puedo jugar más. ¿Por qué? Se me pasó. Y me quedé con muchas ganas de jugar. Entonces, la experiencia, la famosa experiencia. ¿Qué les digo? Ustedes van a ser protagonistas ahora. Dejen todo. Porque después lo van a extrañar. El que tiene 20, el que tiene 25, el que tiene 30. Créanme que después lo van a extrañar. Y yo algunas veces, en unos partidos no los disfruté. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Entonces ustedes que son protagonistas, disfrútenlos en los 90. ¿Cómo? Siendo agresivo. Siendo protagonista. Siendo humilde. Y por sobre todas las cosas, teniendo coraje de jugar al fútbol. Porque para el fútbol, cuando dicen juego. ¿Juego qué? Coraje de dármela. De querer. De querer hacer un gol. De querer intentarlo otra vez si lo erró. ¿Se entiende, muchachos? Por ahí pasa el fútbol. Que es hermoso. Tienen la posibilidad de jugarlo. Y hoy van a tener la posibilidad de ganar este partido. ¡Vamos, muchachos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! Espérate. Espérate. Porque te espera con los brazos abiertos. Y siempre te recibe con la comida más rica. Porque sabe cómo divertirte tanto de día como de noche. Porque a tus amigos y amigas les cae súper bien. Y tu familia se muere por conocerla. Porque se pone linda cuando se maquilla de muchos colores. Pero también es hermosa en natural. Y porque podés pasar horas mirándola. Sin decir una sola palabra. Tu destino es enamorarte. Tu destino es la más linda. Salta. Tan linda que enamora. Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!